...lo sexto. En esta secuencia filmada que obtuvimos en exclusiva de la KGB... ...está a la derecha el agente haciendo de sacerdote. A la izquierda está el ayudante principal del cardenal Villot. El tercer hombre es otro agente de la KGB... ...destinado sin duda a la organización por los Illuminati. Pretende también acceder al cardenal. Cuando el ayudante de Villot viaja cada mes a Milán como de costumbre... ...la KGB instala una cámara en la habitación de su hotel. Como es típico de la KGB... ...están planeando chantajear al ayudante para que siga colaborando. Durante varios días una mujer hace amistad con él y se gana su confianza. En la película se ve que se preparó bien la trampa. Una noche la mujer va a la habitación de él para salir a cenar juntos. Mientras él se va a servir unas bebidas, ella se quita la blusa. La película se corta de repente. Pero independientemente del resultado del encuentro... ...el plano de este sacerdote con una mujer medio desnuda en su cuarto... ...es suficientemente perjudicial como para garantizar la vigilancia... ...de las actividades de Villot. Claro que, al poco tiempo, los agentes de la KGB al mando de los Illuminati... ...empezarán a buscar modos de manipular al mismo Villot. Una vez logrado, estarán muy cerca del núcleo del catolicismo. El Papa Pablo VI. Pero al parecer, los Illuminati no se contentaban sólo con ejercer influencia para controlar el Vaticano. A veces recurrían al homicidio. Durante la fundación de los Illuminati, varios oficiales han muerto en el Vaticano... ...en circunstancias muy sospechosas, incluidos tres papas. En cada caso, el momento de la muerte del oficial se calculó para que tuviera gran trascendencia política. La señal que indica que la hermandad secreta influye en la política mundial para su propio beneficio. En 1939, el Papa Pio XI iba a realizar una declaración condenando a los nazis y a los fascistas... ...grupos que cometían las barbaries que defendían los Illuminati. Pero antes de hacer la declaración en público, murió de repente. A un ayudante muy cercano, el Cardenal Tisserand, le oyeron decir una y otra vez... ...le han asesinado, le han asesinado. Se le embalsamó enseguida, lo que hizo imposible que se le practicara una autopsia. En 1978, posiblemente la hermandad secreta volvió a recurrir al asesinato para manipular al pontificado. El Papa Pablo VI murió de repente. Es cierto que estaba débil, pero el brusco empeoramiento de su condición... ...les pareció demasiado oportuno a muchos observadores. Sin embargo, los Illuminati se llevaron una sorpresa que tal vez no se esperaban. Un Papa que les haría frente. Juan Pablo I. Poco después de asumir el cargo, el nuevo Papa mostró una gran independencia. Juan Pablo parecía sentir un especial desagrado... ...por la corrupción que había visto cundir en las finanzas del Vaticano. Mientras fue cardenal de Venecia, el Banco Católico Veneciano... ...se vendió al Banco Vaticano por una cantidad muy inferior a la normal. Los beneficios acumulados por unos pocos superaron los 70 millones de dólares. Pero las pérdidas de los venecianos fueron enormes. El clero veneciano incluso perdió sus fondos de pensiones. En la transacción intervinieron los banqueros Roberto Calvi, su asesor sin dona... ...y el director del Banco Vaticano, el obispo Marcinkus. Después de que a Juan Pablo se le nombró Papa, los tres seguían encargados... ...de invertir gran parte del dinero de la Iglesia. En su nuevo cargo, el pontífice tenía el poder de investigarlos... ...y sacar los hechos a la luz pública. En total, estuvo a punto de descubrir transacciones ilegales... ...que ascendían casi a mil millones de dólares. Esto asestaría un duro golpe a los Illuminati, que desde luego estaban detrás de las transacciones ilegales. El peligro para el Papa quedó claro un día en un encuentro privado entre Juan Pablo... ...y un arzobispo ortodoxo ruso, Nikodim. Al comenzar el encuentro, se le sirvió café. Nikodim tomó el primer sorbo, y al poco rato, se desplomó en el suelo, y murió. La cara se le desfiguró con un gesto horrible, como retorciéndose del dolor. El Papa, estupefacto, volvió a colocar su propia taza antes de dar un sorbo. Seguramente pensó que habían envenenado el café por él. Sin embargo, el médico declaró que el arzobispo había muerto de lo mismo que los demás en el Vaticano... ...de una fuerte trombosis. Todos los hechos relacionados con la misteriosa muerte del arzobispo ruso... ...apuntaban a un intento de asesinato y encubrimiento. El cadáver del arzobispo fue embalsamado al poco de morirse, sin un examen médico completo previo. Después del embalsamamiento, sería imposible realizar una autopsia exacta... ...para ver la causa de su muerte, sobre todo si hubo envenenamiento. Además, el café que bebió el arzobispo no se recogió nunca para analizarlo... ...y no se llevó a cabo jamás una investigación forense. Aunque desaparecieron las pruebas, para muchos estaba claro que el Papa... ...se había librado por poco de que le asesinaran diez días solo después de ser elegido. El incidente fue tan espantoso, que Juan Pablo convocó una reunión en secreto... ...con sus cuatro cardenales principales para discutir la situación. La reunión se celebró el 28 de septiembre de 1978. En la sala estaban solo los cuatro cardenales y el Papa. Hoy día, se sigue sin saber exactamente qué dijeron... ...pero al Papa le pidieron que tomara medidas. Puso fin al mandato del cardenal Villot como secretario de Estado. Este era el mismo cardenal Villot a cuyo ayudante se había chantajeado... ...en las películas de la KGB en 1972. En esos seis años, este cardenal debió también de caer en la trampa de los Illuminati. Su destitución implicaba que el Papa había descubierto al menos una parte del plan secreto. Pero ni siquiera Juan Pablo pudo evitar la muerte a manos de los Illuminati. Esa noche, el pontífice se retiró antes de lo normal... ...y se llevó con él a apuntes de la reunión secreta para meditarlos. A las cinco de la madrugada, la ayudante más próxima al Papa, Sor Vincensa, empezó a preocuparse. Su santidad nunca se había quedado dormido. Miró por la puerta. Juan Pablo estaba sentado en la cama con la luz encendida, como si estuviera leyendo. Tenía papeles alrededor. Pero, para sorpresa de ella, su rostro tenía la misma expresión desfigurada y agonizante... ...que la que ella vio en el arzobispo Nicodín días antes. Juan Pablo murió a los 33 días de ser nombrado Papa. Tras más de 200 años de perfeccionar sus artes secretas, los Illuminati ocultaban sus huellas con gran precisión. Aunque el Papa le había destituido de su cargo como secretario de Estado horas antes... ...el Cardenal Villó asumió el mando. Como cardenal más importante, él era ahora el Papa provisional. Se encerró en el cuarto del Papa para recoger los medicamentos y la mayoría de los papeles que había... ...incluidos los apuntes de la reunión secreta. También se llevó los dulces, que le gustaba tomar al pontífice cuando leía... ...e incluso sus gafas y zapatillas. Estos artículos no se volvieron a ver jamás. Luego, Villot mandó a Sor Vincenza a un convento, tras prohibirle que dijera a nadie... ...que había encontrado al Papa muerto, ni nada de lo que había visto. A las 6 y 10 de la mañana, ordenó que llamaran a los embalsamadores. Pero lo más chocante es que llegaron casi al momento. Se calculó que, dada la distancia que tenían que recorrer los embalsamadores... ...les debieron de contactar a las 4.45 de la mañana, 15 minutos antes de que la hermana descubriera al Papa. A las 7.30 se realizó un comunicado público. La causa de la muerte fue un paro cardíaco. En vez de Sor Vincenza, se dijo que el secretario del Papa, Monseñor Mague, le había encontrado muerto... ...y la hora se cambió a las 5.30. Antes de realizarse el comunicado, los embalsamadores ya habían acabado. Al igual que con la muerte similar del arzobispo ruso solo 23 días antes... ...se descartó la posibilidad de una autopsia 100% exacta. Si hubiera sido un asesinato, las posibilidades de demostrarlo estaban ya descartadas. 10 días después del funeral de Juan Pablo, el cardenal Villot reunió al cónclave para nombrar a un sucesor. Este organismo electoral oficial se compone de 111 cardenales. Una vez a solas en la Capilla Sixtina, los cardenales invocan el poder del Espíritu Santo... ...para que les guiara en su decisión. Pero en realidad, los principales candidatos a Papa no se deciden en el cónclave a puerta cerrada. Estas decisiones se toman en los elegantes restaurantes de Roma... ...donde los cardenales con más poder se reúnen para comer juntos. Cuando los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina a puerta cerrada... ...la mañana del domingo 15 de octubre de 1978... ...el cónclave se convirtió en un escenario de manipulación política en todos los sentidos. Desde promesas susurradas al oído, entre los cardenales, hasta discusiones acadoradas... ...la tensión aumentaba con cada votación. Después del octavo escrutinio, empezó a salir humo blanco por el Vaticano... ...indicando que se había elegido a un nuevo Papa. También indicaba una derrota total para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era un polaco anticomunista acérrimo, Juan Pablo II. Pero los Illuminati no se dan por vencidos fácilmente. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Atschka, un hombre buscado en Turquía por asesinato... ...esperaba de pie entre la multitud a que pasara el Papa fuera de la Basílica del Vaticano. Según Ali Atschka, Juan Pablo II salió del Vaticano en un vehículo blanco sobre las 5 de la tarde. Al pasar el Papa, Ali Atschka sacó una pistola y le disparó tres veces antes de que la gente lo tumbara. El Papa quedó herido de gravedad, pero se recuperó para continuar con el pontificado. Al principio, Ali Atschka afirmó que había actuado a solas. Pero los investigadores se convencieron de que una conspiración mucho mayor... ...se había valido de este desequilibrado para cometer un asesinato. ¡Suscríbete al canal!